Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Ante Dios nos presentamos todos con las manos vacías. Un poco como el publicano de la parábola que se había detenido a orar al final del templo. Y cada vez que un hombre, al hacer el último examen de conciencia de su vida, descubre que las faltas son muchas más que las obras de bien. No debe desanimarse, sino confiarse a la misericordia de Dios. Y esto nos da esperanza. Esto nos abre el corazón. Dios es Padre y hasta el último momento espera nuestro regreso. Y al hijo pródigo que ha regresado, que comienza a confesar sus culpas, el Padre le cierra la boca con un abrazo. Este es Dios. Así nos ama. Tiempo de reflexión Cristo comienza reconociendo la realidad de que hay personas que se consideran mejores que otras y por esto se sienten superiores y desprecian a los demás. Pero el hecho de que se crean mejores que muchas personas a su alrededor les quita el mérito de sus talentos y las cosas que hacen bien. porque encontrarse con una persona engreída que se cree mejor que todos no es una experiencia buena. El primer personaje de la parábola tiene muchas cosas por las que agradecer a Dios. Pero lo hace de una manera soberbia porque no reconoce el don del cual Dios le hace partícipe ni que sus cualidades no son obras suyas, sino un regalo de Dios. Más allá que juzgar a las personas pecadoras con las que nos encontramos, debemos pedir por ellas y ver que nosotros podemos estar bien en algunos aspectos, pero que todavía no somos perfectos. En cambio, la segunda persona orante que aparece en la historia es alguien que reconoce sus limitaciones y no se vergüenza de decir que se ha equivocado y necesita del perdón de Dios en su vida. La persona que sabe pedir perdón es un tesoro para los que lo rodean porque tienen la humildad de decir que no es perfecto y eso ayuda a todos a crear una cultura de misericordia donde Dios ocupa el primer lugar y nosotros nos esforzamos por seguir su ejemplo. Oremos Dame la gracia, Señor, de reconocer que soy un pecador, tener la certeza de que Tú me puedes comprender como soy y me amas sin condiciones. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.